Pero para hablar sobre estos temas, me da mucho gusto saludar a José Manuel Díaz, quien es el presidente de la Asociación de Escuelas Particulares del Estado de México. Pues para hablar, ¿qué pasa? ¿Por qué se presentan estos casos? José Manuel, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues aquí preocupados como todos, porque la violencia que nos rodea cada vez llega con mayor frecuencia y con mayor intensidad a las escuelas, sean públicas o privadas. Yo quisiera preguntarle, ¿hay capacitación para los directivos, para los dueños, para las maestras, para enfrentar este tipo de situaciones? ¿Hay algún protocolo que se siga? Sí, claro que sí. De entrada, las escuelas particulares o incorporadas, como es el caso de esta escuela, debemos de contar con una carpeta de protección civil, acreditar que contamos con todas las medidas necesarias y protocolos necesarios para cualquier contingencia. Si no, la utilidad no nos otorgaría una incorporación, no nos daría la autorización para poder impartir la educación básica. Ahora, cuando se habla de escuelas particulares, mucha gente piensa que son escuelas muy caras, pero no, hay escuelas que cuestan muy poquito, pero son particulares, son privadas. Y luego uno ve sus instalaciones y ve el personal y entonces se da uno cuenta que realmente no tienen o no están debidamente equipadas o capacitados. ¿Todas estas escuelas tienen alguna supervisión por parte de ustedes y de la SEP para ver precisamente que cuenten con protocolos y con instalaciones adecuadas? Sí, por supuesto, hay requerimientos básicos que nos pide la Secretaría de Educación Pública, las normas municipales y estatales también. Con estas normas me refiero a medidas de las puertas, por ejemplo, un área cívica, que cuentes con salones con ciertas medidas, baños. Es decir, si no cuentas con toda la infraestructura, no te pueden permitir el abrir una escuela. Bueno, efectivamente hay algunas escuelas que son más económicas que otras y que tienen mejor infraestructura que otras. Desconozco yo los costos de esta escuela. Perdón, lo escuchamos con mucho ruido, no sé si es allá su línea. Sí, ¿me escuchas bien? Ah, ya lo escucho mejor. Gracias, José Manuel. Sí, te digo que sí deben de cumplir con todos los requerimientos municipales, estatales y por parte de la Secretaría de Educación Pública para poder operar. Te decía que sí hay unas más sencillas o algunas más caras, dependiendo también la zona económica en la que te encuentres. Ahora, en el caso que nos ocupa, ¿hay algún apoyo jurídico o simplemente moral por parte de esta asociación de escuelas particulares que tú representas? Sí, claro que sí. Apoyo jurídico no, porque cada escuela tiene a sus representantes legales o a sus despachos jurídicos, pero por supuesto que el apoyo moral sí, por pertenecer al mismo gremio que nosotros, al ser una escuela particular. Yo no puedo juzgar lo que haya pasado en este colegio, pero a simple vista se aprecia que sí cuentan con cámaras de seguridad de circuito cerrado, que incluso estas cámaras graban audio, lo cual es muy bueno, porque se presume que la escuela en sus instalaciones sí cuenta con cámaras y pueden ver cualquier cosa que le acontezca a algún menor de edad o algún docente. Entonces, creo que si hubiera existido el abuso hacia un menor de edad, pues ellos tenían todos los elementos para poder probar lo contrario o poderse defender. Pero evidentemente la manera no fue la adecuada, el llegar con más violencia, el violentar a una profesora, el entrar con un arma. Digo, pues qué bueno que ya se estén realizando las investigaciones y que se esté procesando estas, perdón, a estos hechos. Ahora, aquí en toda historia siempre hay por lo menos dos partes, ¿no? ¿Qué fue lo que ocasionó la reacción de estos padres de familia que irrumpen violentamente, amedrentan a una persona con un arma, la humillan, la incan, le piden que pida disculpas? Algo tuvo que haber antes y eso también sería bueno investigarlo. Sí, por supuesto que sí. El medio idóneo que debieron de haber utilizado estas personas es acudir a la instancia correcta, a escuelas particulares o ante un ministerio público, ante una autoridad, a denunciar los hechos y evidentemente se tiene que llevar un proceso, investigar y hablar del supuesto abuso, ¿no? Pero bueno, ellos tomaron, quisieron tomar justicia por propia mano y hacer estos actos ilícitos, por lo cual ya están ellos dentro de un penal en estos momentos. Así es, estamos conversando con el presidente de la Asociación de Escolas Particulares del Estado de México, José Manuel Díaz. ¿Qué tan frecuentes son estos hechos, si es que lo son, o este es un caso inédito, un caso extraordinario, y qué se puede hacer para evitarlos, José? Muchas gracias. Sí, mira, este fue un caso inédito, fue algo extraordinario, como tú lo mencionas, tan es así que es una noticia nacional ahorita, algo lamentable que pasó aquí en el Estado de México. Pues sí se pueden llegar a evitar, pero en este caso sí le permiten el acceso a los papás, toda vez que sí son usuarios y son clientes de esta institución. Entonces es muy difícil evitar este tipo de actos, lo único que nos queda es denunciar, acudir ante el Ministerio Público, denunciar los hechos y que se trate de castigar a estas personas. Es lo único que podemos hacer. Ahora, estos papás se ingresaron sin que hubiera un filtro, porque si hubiera un detector de metales, hubiera un agente de seguridad, pues seguramente hubiera habido una revisión previa. Entonces yo creo que sería importante que las escuelas tuvieran este tipo de seguridad. No sé si usted recuerde un caso hace ya varios años en la Ciudad de México, en donde un niño que estaba en una escuela, los padres se divorciaron, la madre tenía la custodia y la patria potestad, y el padre quería ir por el niño al colegio, obviamente no le permitían que se lo llevara, y un buen día ya entró armado y mató a la directora. Entonces, con estos hechos de violencia que cada vez van creciendo y van invadiendo otras esferas, pues sería importante que hubiera realmente seguridad en el acceso a estas escuelas, independientemente del nivel escolar, porque ya no se sabe en qué momento va a llegar un personaje como estos u otro, entonces no sé si en ese sentido ustedes tengan contemplado hacer algo al respecto. Mira, lo ideal sería que todas las escuelas tuvieran este tipo de filtros de seguridad, no son obligatorios, veo que es algo a lo que estamos expuestos, no nada más las escuelas, sino cualquier giro comercial, este tipo de violencia llega a pasar en cualquier lugar, lamentablemente las escuelas pues sí existen menores de edad, existen niños y a veces este tipo de filtros también vulneran la privacidad de las personas. Te voy a poner un ejemplo como el operativo mochila. Sí, mochila segura. O sea, mochila segura, a veces nosotros no estamos facultados las escuelas para poder revisar las pertenencias de los alumnos, también estamos transgrediendo derechos de terceros y salvo que exista un mandamiento judicial lo podríamos hacer. Entonces, somos escuelas que actuamos de buena fe, que creemos en la buena fe de las personas, lamentablemente este tipo de hechos sí pasan y bueno, pues tratamos de tener los filtros de seguridad idóneos o permitidos, ¿no? Ya hablar de seguridad privada, de filtros, de metales y todo esto en escuelas de educación básica como son precolares o primarias, difícilmente, difícilmente tienen las escuelas los recursos económicos para implementar tantas medidas de seguridad. Pues un llamamiento para que las autoridades educativas hagan, como dice, estas revisiones periódicas para ver si las escuelas cumplen con lo mínimo necesario en sus instalaciones, a los padres de familia y bueno, pues entonces es como estar un poco a la suerte, ¿no? A ver qué puede pasar o cuándo se puede presentar una situación similar, esperemos que no sea así y pues que se llegue hasta las últimas consecuencias en este caso, en la investigación judicial que hacen las autoridades y a ver en qué termina. ¿Algo más que quisiera comentarnos, José Manuel? Sí, si me permite también, como lo mencionas, llamar a las autoridades a que ellos apoyen, a que las autoridades hagan rondines por medio de la policía municipal o estatal en las escuelas privadas, no nada más en las públicas, también en las escuelas privadas, que tengan un protocolo, que estén presentes en las entradas, en las salidas, en los horarios pico, en las escuelas que es en donde se pueden presentar algún tipo de percance, que visiten regularmente las escuelas también para hacer operativos de seguridad, la verdad es que necesitamos mucho apoyo también por parte de nuestras autoridades y ese tema, como te comento, no corresponde más a escuelas particulares, creo que todos sufrimos del tema de inseguridad y bueno, en este caso tocó en una escuela particular. Claro, y también pues tener un control y un conocimiento pleno de los docentes, porque pues también en los últimos años se han presentado muchas denuncias por casos de abuso sexual, de pederastia o simplemente de violencia en contra de los menores. Muchísimas gracias, muchísimas gracias José Manuel Díaz, presidente de la Asociación de Escuelas Particulares del Estado de México. Gracias a ti y a tu auditorio, hasta luego. Muchísimas gracias. Bueno, vamos.